Con las incorporaciones al grupo ya existente, los guardametas Luis Diego Rivas, Josep Delgado, el lateral izquierdo Esteban Espinosa y el volante Eder Solorzano iniciaron la semana anterior los entrenamientos y continuaron esta semana. Están a cargo el profesor Johnny Chávez y sus nuevos compañeros del cuerpo técnico Freddy Fernández como asistente y Giovanni Chacón como entrenador de porteros. Luego de la primera práctica, el volante Kenneth Cerdas analizó cómo fue el primer día de pretemporada y cómo visualiza lo que se viene para el clausura 2021. Importante empezar de buena manera, la competencia es sana, hay varios compañeros en las diferentes posiciones que están peleando el puesto y obviamente desde el primer partido ya todo el mundo ya se ve en cada entrenamiento que ya quiere jugar. Es una oportunidad muy buena, llegar a un equipo que ha sido campeón, que es un gran equipo y estoy demasiado feliz por haber llegado acá. Mis objetivos son clasificar, quedar campeón, sería algo súper bueno para el club y para mí personalmente. La verdad, como soy acá de la zona, siempre quise jugar en Pérez porque era el equipo que uno veía en primera división y decía, es el equipo donde quiero hacer mis fuerzas en primera división y bueno, ahora estoy acá y tengo que aprovechar la oportunidad. A pesar de que el tiempo de trabajo entre la finalización del torneo de apertura 2020 y el inicio de clausura 2021 es muy corto, los jugadores desean aprovecharlo tomando en cuenta lo competitivo y sano del plantel. Las metas y los objetivos son los mismos, la lucha por puestos de clasificación en primera instancia y por supuesto pelear por el campeonato desde la fecha 1. Se plantean nuevas metas a fin de hacer un gran papel en este torneo que está por iniciar. Los guerreros del sur harán su debut en la clausura 2021 en condición de visitante ante la Liga Deportiva Alajuelense el miércoles 13 de enero.